Cada día 800 millones de mujeres están menstruando en el mundo y menos de un tercio de las escuelas tienen aseos. La falta de acceso a medios de higiene menstrual es la causa principal de absentismo escolar en las niñas. Durante su periodo menstrual en el África subsahariana una de cada 10 niñas no asiste a la escuela y la mayoría pierden cuatro o cinco días de clase cada mes. Ese perjuicio educativo conduce al abandono escolar y al matrimonio temprano. Además los tabúes y estigmas sobre la menstruación hacen que muchas de ellas sean discriminadas y excluidas o pongan en riesgo su salud adoptando medidas antigénicas. Mientras que las mujeres y las niñas son responsables de conseguir agua para toda la familia sus opiniones y necesidades no se tienen en cuenta en la gestión del agua. El proyecto de Hongaguan Tanzania quiere fortalecer el acceso al agua y saneamiento de 5.194 mujeres de las que 2.318 son niñas. Y lo hacemos junto a Tanzania Gender Networking Program, una organización especializada en el empoderamiento social y político de mujeres y niñas. Hemos mejorado el servicio de agua y su gestión para 9.500 personas en nueve comunidades. En las escuelas hemos mejorado el acceso al agua de todos los estudiantes y habilitado espacios destinados a la higiene menstrual. Para que utilicen material limpio que absorba o recoja la sangre, puedan cambiarse en privado durante el periodo de menstruación, usen agua y jabón para higienizar el cuerpo y desechen el material ya utilizado. Trabajamos para incluir los temas de higiene menstrual en los planes y presupuestos de los gobiernos locales, incorporando la perspectiva de género. Compartimos nuestro diagnóstico sobre la situación de los sistemas de agua y los retos para garantizar su sostenibilidad. Gracias al empoderamiento femenino, 400 mujeres y niñas forman parte de centros comunitarios de conocimiento y clubs de género escolares, donde visibilizan su aporte en la gestión del agua y posicionan planteamientos y acciones a centros de gestión del agua, comités de escuela y gobiernos locales. Hemos implementado un programa de sensibilización, formación y promoción sobre buenas prácticas de higiene, incluida la gestión menstrual, que alcanza al 60% de niños y niñas de las escuelas de las comunidades destinatarias, en colaboración con los comités de escuelas, el Departamento de Salud de las Comunidades y las organizaciones de base comunitaria. Además, 13 comités de escuelas y dos organizaciones comunitarias son ahora capaces de asesorar en la gestión de las instalaciones de saneamiento e higiene menstrual, y continúan con la incidencia en saneamiento con enfoque de género y acerca de las buenas prácticas de higiene. Sama kwa kiwangu kifuga. Mamake mwanzone ukiongea habari ya hezi, inakuwa kama matusi. Dani, ya jamii. Lakini sasa hivi wanapenda kuuliza. Hembu ni fundisyo kwamba unapolingia, inakuwaje, na hizi pedi unavai. Maoni yangu ni kwamba na inaomba tutuwe na uu shirikiano na ilimu izidi kutulewa. La higiene menstrual es fundamental para el bienestar y la dignidad de la mujer. Ellas están transformando las relaciones de género en las comunidades y visibilizando sus demandas y necesidades en los ámbitos comunitarios y regionales de decisión. En Hongawa trabajamos para que la exigencia y el ejercicio de los derechos al agua y al saneamiento se conviertan en espacios de empoderamiento y participación para las mujeres y las niñas. La Higiene La Higiene ¡Suscríbete al canal!